¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FOLOWER y bienvenidos a POKENARO MEGALOKE! ¡Bienvenidos a esta grandísima serie! Y vamos a continuar, en fin, compañeros, vaya episodio de ayer, ganando la maldita quinta medalla sin perder ninguna vida. Así es como está mi equipo Pokéon, pero es que lo que se viene hoy, lo que se viene ya de ya, literalmente, nada, en dos o tres minutos, se viene la pelea contra la siguiente líder del gimnasio y fijaos en el equipo que tengo. Tengo Badraco al 29, Soker al 29, Gabriel al 27, Taipa al 28, Skuder al 27 y Uliver al nivel 28. ¡Pero FOLA! ¡Tienes que haberle beleado! Bueno, ya sabéis lo que pasa, que después toca el siguiente líder generoso que tiene niveles a menos nivel que la... Es que está mal planteado el maldito juego, el puto Pokémon oro está mal hecho. ¿Cómo puede tener más nivel la sexta medalla que la séptima medalla? Y más sabiendo que la sexta y la séptima están como a dos horas de diferencia porque hay varios eventos entre ellos. Así que no puedo levelear, por si acaso, después a Soker le subo de nivel y lo mismo es más problemático el séptimo gimnasio que el maldito sexto. Así que vamos para allá, vamos a ver qué tal se da. Tenemos a Badraco y a Soker que ayer nos carrelearon, evidentemente, todo. Así que, bueno, pues a rezar, ¿qué quieres que te diga? Por cierto, estoy en directo ahora mismo por si queréis pasaros. Ayer subí un vídeo también bastante, bastante guapo, no digo nada y lo digo todo. El rol está increíble, muchísimas gracias a todos los que estéis suscribiéndonos con Twitch Prime. Recuerdo que hay un sorteo de una maldita PlayStation 5 el domingo. El domingo Rubius abre un maldito sobre mío valorado mil euros. Bueno, él va a hacer una apertura de cartas increíble, estaremos reaccionándole el domingo. Y yo voy a reaccionar a ver cómo abre mi sobre. Así que, amigos, no digo nada, pero el domingo se va a reventar el streamer, me cago en la cona. Y además haremos sorteo de esta Play 5 que la va a ganar uno de vosotros. Así que yo no digo nada, pero la verdad que estaría de panita, estaría de puta madre que te suscribieras a mi canal de Twitch. Para ver, bueno, a ver si llegamos a esos 9000 suscriptores. La verdad que estaría bastante, bastante de panita. Así que nada, baja para abajo, salimos del maldito faro. Y nos vamos, uh, me llama Baoba. ¿Qué ha pasado, Baoba? Espérate, ¿hay algo entre medias? Bueno, hola, soy Baoba, el guarda. Por fin hemos abierto, o sea, donde estamos. Ciudad de Orquídea tiene una entrada por la roca. No, pues si la atravesas y caminas un poco, nosotros estamos justo aquí. Ahí, estamos al final del todo. Pero eso no quita que vengas a ver, no te arrepentirás. Hostia, podría ir a ver a Baoba antes de ir al gimnasio Pokémon para ver qué Pokémon al menos puedo... Eh... si puedo capturar algún Pokémon o no. Porque ¿cómo voy de Pokéballs? De Pokéballs tengo, ¿no? Tengo 14 Superbolas. Vale, de sobra. Podríamos ir para allá porque hay varias rutas, ¿eh? Hay varias rutas y lo mismo subir a mi Pokémon. A ver, al 35 o no, pero al 30, al 30 sí que lo veo, ¿eh? Pues lo mismo... A ver, hoy va a haber pelea, ya te lo digo, ¿eh? Hoy pelea 100%, pero lo mismo intentará tapar un poco un derruta, que lo mismo será el 20 y mucho. Si lo mismo puedo quitar a Scudero de ahí, aunque Scudero ya es muy meme. Hay mucha gente que me dice que lo quite otra gente. Hay gente que tiene manía a Scudero, ¿eh? Pero otra gente que dice, no, Fola, joder, Scudero lo quiero. Y luego hay gente que se calla la boca, que no dice nada, y que luego cuando quita a Scudero se va a cabrear. Así que Scudero se va a quedar ahí, básicamente porque es la prosti de mí. Es que quieres que te diga ese Pokémon support, ¿eh? O sea, no lo voy a utilizar. ¡Tú, ven aquí! Aquí cerca hay un sitio molón que se llama Zona Safari. Hay un porrón de Pokémon raros y puedes capturar tantos como quieras. ¿Por qué no te pasas? Créeme, está cerquísima, sale, ando un poco. No lo dejes para después y ve ya. Que sí, que sí, que sí. Está cerquísima, suba la chacalera y salve. Que sí, tranquila, tranquila, chica, de verdad. Madre mía, relájate un poco, coño. Relájate un poquito. Venga, sal, por la gorra. Y nos vamos, ahí está. Ruta 47, nueva ruta. Y espérate porque hay entrenadores. Hay entrenadores, esto me da un poquito de miedo. Pero sé que pelear se pelea, ¿qué quieres que te diga? Así que venga, ha llegado justo a tiempo. Empezamos a aburrirme un poco. Vale, ¿por qué no combatimos? Vamos a combatir. Primera pelea del día de hoy. A ver, ¿qué me sacas, compañero de la meteorología? Cobb Joe, me saca un hit moldy. Posiblemente... A ver, está el 19, ah, amigo, está el 19. Vamos con puño drenaje, ahí lo lleva. No le he matado un golpe, vamos con otro puño drenaje. O sea, tiene mal de ojo, me da igual porque me da igual. Ahí va el puño drenaje. Heimol y se va a parar el suelo. Me va a dar bastante experiencia que hace que suba nivel. ¡No! Dragonite, uf. Vale, contra Dragonite sacamos a Zayn. Evidentemente, tengo viento hielo con él. Así que, a ver, o sea, quiero decir, para algo no levelé, ¿no? Tiene buena defensa, buena defensa especial. El Dragonite, ¿me puede hacer algo guapo? Pues me puede hacer algo guapo, pero, coño, le saco 8 niveles. 9 niveles, perdón. Y el viento hielo debería de ganarlo. Así que, viento hielo, pra, 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 pra. Y ese Dragonite se va a dónde. ¿A dónde te va el Dragonite? Se va al suelo, míralo. Uh, pues no le mata, ¿eh? Hostia, te juro por mi vida que pensaba que le mataba de un golpe, ¿eh? Bloqueo. Vale, seguimos. Son más rápidos, más rápidos con Dragonite. A ver, también te digo que le saco 8 niveles, ¿eh? Puño bala. Uh, pues puño bala es a 0. Type es normal. Vale, vale, normal. Evito el ataque. Me cago en la conaviento hielo. Ahora son más rápidos. Y el viento hielo mata a ese Dragonite. Perfecto. Vale, ¿habéis visto? Mira, poco a poco, poco a poco. Y encima va a ganar experiencia suficiente como para subir al menos al 29. Ahí está. Subí al 29 nuestro querido Zype. Zype o Taip. Es que no sé cómo llamarlo, en verdad. Tai. Lo podemos llamar Tai. Tai, no lo dibujaste en tu mapa, Tai. Vale. Cuidado, vamos con Socker que suba el 30, amigos. Porque a Socker le quedaba poco, ¿vale? Para subir el 30, así la memoria no me falla. Mientras, ojo. Le quedaba poco. Literalmente todo el nivel, tío. Me lo acabo de inventar todo, la verdad. Vale, pues nada. Vamos con Demolición. Y supongo que le matará de un golpe. Vamos con la Demolición. Yo creo que le matará de un golpe al 100%. Cuidado con este Flaren, que como tenga algo fuego, me revienta. ¡Vale! Le matará de un golpe. No problemo, Mapua. No problemo. 805 puntos de experiencia y hasta luego. Fola ha ganado 608 poquedólares y con esto y un bizcocho. Esta mañana a las 8. Ahí está. Genialítico. Vale. Combate doble arriba, pero aquí ya hay Pokémon de ruta, ¿eh? Esto es ruta 47. No, esto es cueva acantilado. Nueva ruta. Así que vamos para allá. ¿Tú qué me cuentas, amigo? Cuando el camino se bifurca en una cueva, una dirección puede ser la correcta y tal vez la otra no tenga una salida. No obstante, la gente tiene la tendencia de probar las dos y no se queda tranquila. Una que la te iba hacia arriba y otra que la te iba hacia abajo. ¿Cuál vas a elegir? Pues no lo sé. Voy a elegir la de capturar un maldito Pokémon. ¡Primar! ¡Pokémon de ruta! ¡Que es Golem! ¡Vale! ¡Tranquilos! Tranquilos, tranquilos. Porque Golem es bueno, pero hay mucho Pokémon agua, mucho ataque agua y no tiene la robustez. Lo cual puede llegar a ser un problema. Aún así. No obstante, Puño de Naje no le va a matar. No le mata. Más que nada porque tiene mucha defensa física y por lo tanto, aunque esté super eficaz, no creo que le mate, ¿verdad? Ahí está. No le mata. Perfecto. No me afecta residuos. Ahí va el segundo Puño de Naje. Le dejan rojo. Castigo. Me quita basura. Y ahora tiramos de Superbola y ese Golem se va para el suelo. ¡Vale! Perfecto. La cosa es que este Golem está bien, pero si tiene buenos ataques, si tiene malos ataques, no está tan bien, la verdad. Así que se atrapa. ¡No! ¿No se atrapa de verdad, Golem? Me cago en la cona. No me des la torra, eh. También te digo, Golem. Golem, amigo. No me des la torra, eh. No me des la torra, compañero. Venga, va. One. Venga, ya ni se mueve. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, Golem? Venga, va. Por favor, eh. Superbola. Ahí está. Se abre, se cierra, pla, 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 pla. No se abre, ni se cierra, ni de mierda. A ver, último objeto. Vamos, por favor, Golem, amigo. Va, venga, va. Loco, loquete. One. Two. Three. Ah, tampoco, tío. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Foco resplandor. Uh. Esto no va a quitar tampoco mucho, en verdad, eh. No me quita nada. Badaraco es Dios. Y luego, si quiero, puedo utilizar luz lunar y me recupero. O sea, es que Badaraco es muy bueno. Porque tiene puño de naranja, luz lunar. O sea, es un Pokémon. A ver, si Badaraco muere alguna vez, es literalmente porque le hacen one hit que yo, eh. O sea, le matan de un golpe. Tres. ¡Vamos! ¡Ahora sí! Atrapado en este Golem. Por cierto, estoy en modo Chroma. Dame un segundito, Folita. Dame un segundito. Quita el modo Chroma. Ahí está quitado. Pero no sé si no ha notado nada, Folat. Bueno, da igual. Da igual. Yo sí lo he notado. A ver. Eh. Vale. Nombre que se va a llevar el Golem. Nombre que se va a llevar. Mi querido Golem. Amigo de la Metalúrgica. A ver. Nombre que se va a llevar. Venite para acá, boludo. Venite para acá. Te vas a llamar... Tu, 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 tu. Selvin. No, pero es que creo que Selvin ya tiene un nombre, eh. Selvin. Geriel. Geriel. Es que creo que Selvin me suena a mí, eh. Geriel. Geriel no me suena tanto. Ahí está la caja número uno. Bueno, ya veremos a ver si el Golem lo utilizamos o no lo utilizamos. De momento se va a quedar un poco ahí en el tintero. Vale. Hay un combate doble aquí arriba que no me convence nada, sinceramente. Pero me convence para ganar experiencia tanto para Soccer como para otro para que suba a nivel 30. Así que... Lo mismo sí, eh. Lo mismo sí, eh, amigos. Ah, que somos loneses. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Cada uno... Uno más uno son dos, pero nuestra fuerza nos da problema mucho más. Guau, venga, que sí. Venga, que sí, no me cuentes tampoco historias, amigo. No me cuentes historias. Vamos a ver, pelea contra él. ¿Vas a ir a la zona Safari Fola? Es mi idea, la verdad. Dragonite y Low Dread. Vale. Uf, uf, 25-25. La concha de la lora, eh. La concha de la lora. Vale, vamos con puño de renaja al Low Dread. Y demoliciona al Low Dread, ¿vale? Ahí va la demolición al Low Dread. Si no le mata, le va a matar el siguiente. Espero que le mate, eh. Espero que le mate. Mátalo, mata, lo mata. Muere, muere, muere. ¡Vale, le mata, le mata, le mata! Vale, que no conda el parico ese dragonite. Espero que no tenga nada para Badaraco, eh. Espero que no tenga nada para Badaraco. Vale, suba nivel 30 para Badaraco. Lo cual está genial. Es lo que yo quería. Intenta prender hoja afilada. Hombre, a ver. Espérate, espérate. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo, ¿vale? Vamos a quitar lanzarrocas. Teniendo roca afilada, creo que lanzarrocas que se vaya al suelo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Fuera lanzarrocas. Ahí está. Ahí que aprenda hoja afilada. Así por lo menos tengo un ataque planta. Y no tengo dos... No sé. Salpicar. A tomar por culo, chicos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Badaraco! ¡No aguanta con nada de vida! ¡Hostia, que tiene salpicar! ¡La concha de la lona! Vale, 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 vale. Relaca, relaca, relaca. Vale, cabemos. Cambemos a Badaraco. Cambia a Badaraco. Meta type. Hombre, meta type. Y aquí mete... ¿Triturar? Sí, triturar. Mete el triturar, eh. Vale, sacamos a type. ¡A type! No lo dibujaste en tu mapa. Ahí va el triturar. El salpicar ahora no va a hacer tanto daño porque le voy a quitar PS, eh. Ahí está. Bloqueo. Vale, bloqueo bien. Viento, hielo y triturar. Y con esto un bizcocho ya estaría. Puño, bala. No me va a quitar nada. ¡Madre de Dios! ¡Cómo lo ha aguantado el salpicar el Steelix! Yo te he dicho... O sea, mira qué es lo que había dicho. Había dicho, si muere, muere por... Evita el ataque. No me jodas, tío. No evites el ataque, coño. Pero bueno, da igual. Está muerto. Eh... ¿Qué había dicho? Si le matan es porque le matan de un golpe no sé qué. ¡Buf! Menos mal que le he podido cambiar y tal, eh. Y menos mal que tenía Lucario al soccer y por eso se ha equilibrado la fuerza del ataque. Pero es que salpicar... O sea, salpicar o los ataques dobles hace que tenga 50% de daño con uno, 50% de daño con otro. O sea, que se equilibra el daño, ¿no? Se reparte, por así decirlo. Si no llega a repartirse, creo que mi Steelix hubiese muerto, pero de canteo, eh. Pero de puto canteo, chavales. Madre del amor hermoso y bendito. ¿Hay más entrenadores? Por aquí. No sé si por aquí. La verdad que ahora estoy un poquito perdido. No te lo voy a negar. Creo que estamos a punto de llegar, también te digo, eh. Aquí hay un objeto. ¿Qué cona es? Es un antihielo. Vale, antihielo. No le vale. No le vale, pero quiero llegar ya a mi casa, eh. Combate doble. Me cago en la cona. No puedo, no puedo, no puedo con esta ruta, eh. No puedo con esta ruta, amigos. No puedo con esta ruta. Está... Bueno, en realidad sí debería de poder, eh. O sea, ¿qué coño, tío? ¿Puedes o no puedes, Folagor? ¿Qué somos? ¿Leones o putos folanos? Joder, tienes al type y al otro, cojones. Venga, como... Ah, me lo puedo saltar. Vale, vale. Voy a intentar saltarme todo, eh. Voy a intentar saltarme todo, eh. Ruta 48. Nueva ruta de Pokémon. Pero lo que quiero ahora es llegar. Y acabamos de llegar. Vale, acabamos de llegar a la entrada Safari. Bien. Cura a los Pokémon. Y ahora tenemos esta ruta para atrapar Pokémon, que vamos a hacerlo ahora. Y nos vamos ya directamente al gimnasio, eh. Porque si no, no me pego un tiro en los cojones, sinceramente. Venga, cúrate, madre mía. He llegado. Menos mal que ese combate doble me lo podía saltar. Porque si no... Si no teníamos problemas, eh. Si no teníamos problemas... Gordos, sinceramente. Bastante gordos. Así que venga. Tu equipo Pokémon recombra toda su energía. Venga, hasta luego. Enfermera Joy. Enfermera Jojoy. Vámonos, amigos. Vámonos, coleguitas de la Metalúrgica. Vale. Ruta 48. Primer Pokémon de ruta. A ver qué sale. A ver qué sale como primer Pokémon de ruta. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Chinchar! ¡Hostia! ¡Vuelve los starters de tipo fuego! Este sí, eh. Este sí es bueno. Infermera. Me cago en la pola. La concha de la lora. Vale, 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 vale. Vamos a tirar una super bola de jajas. De jajajiji. De jajajiji, amigos. Cuidado con chinchar. Me gusta, eh. Muy gustoso. Muy gustoso. Y este sí que podría ser titular. ¡Y encima se atrapa la primera! ¡Perfecto! De locos. De locos. De low cost. De lapras. De lapras, amigo. De lapras. Cuidado, es buena, eh. Es buena, es buena esa chinchar, eh. El fuego que arde en su cola lo generan los gases de su estómago y dismo. Oye, cuando está débil. Me gusta, eh. Me gusta. Me gusta. Vale, se va a llamar... Se va a llamar... Ana. Ana Belén. Ana Belén. Pum. Tal cual, eh. Ana Belén. Con acento en la E. Ana Belén. Ahí está. Ana Belén se envió a la caja uno. Y es un Pokémon que puedo poner de titular. Y ahora sí que sí que nos vamos. Ahora sí que se viene el líder de gimnasio de Ciudad Olivo. Se viene Yasmina que tiene dos Pokémon al 30, uno al 35. O sea, madre mía. Qué miedo me da esto, la verdad. Qué miedo me da, eh. Me cago en la cona. Qué miedo me da. Me cago en la cona. Venga, vamos. Tira para arriba, amigo de la metodología. Cura los Pokémon. A ver, el chinchar no lo voy a poner, pero... Con Quina bro, tío. Creo que voy a abrir con Badaraco, eh. Sinceramente. Voy a abrir con Badaraco. Tengo defensas X. Tengo esas mierdas. Puede ser interesante. Meter defensa X. O ataque X, eh. No estaría mal, en verdad, eh. No estaría nada, pero que nada mal, sinceramente. O una defensa especial X. Tampoco lo veo tan mal, eh. Una defensa especial X. ¿Tengo defensa especial X? Tengo dos. Uf. Pues lo mismo lo planteo, eh. Vamos a abrir con Badaraco. Y depende del Pokémon que me saque, hago defensa X. O a ver qué hacemos, ¿sabes? Gustoso. Me parece gustoso. Así que venga, levanten las manos. Por favor, te lo pido. Y que no besas. Que no haya nada raro, por favor. Que no haya nada raro. No hace falta combatir, eh. No hay combate, no hay combate, no hay combate. Tranquilo, no hay combate. Me acuerdo. Sin duda será punto para estos gimnasios. Sé que aún no lo has dado todo, pero un gimnasio es algo serio. Lucha con todas tus fuerzas. Y ahí está el siguiente. Jeje. Ya hemos visto tu potencial en el faro. Ahora te toca enfrentarte a Yasmina. Cuenta con mi apoyo. Y ahora aquí está Yasmina Cosas de Brujas, amigo. ¡Vámonos! Gracias por ayudarnos en el faro. Pero esto es distinto. Déjame que me presente como es debido. Soy Yasmina, la líder del gimnasio. Los Pokémon que uso son del tipo... ¡Tachán! Acero. ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos y con una fuerza abrumadora. ¿No piensas lo mismo? ¡No pienso lo mismo! ¡Vamos por allá! ¡Sexta líder del gimnasio de Pokémon oro! ¡Mega lo que tengo cuatro vidas! No quiero perder ninguna. No quiero quedarme con tres. Me saca Skarmory. Me cago en la madre que me parió. Skarmory, Skarmory, tío. ¡Buah! Tipo acero. La concha de la lora, ¿eh? Skarmory. Posiblemente no sea lo mejor, ¿eh? ¡Buah! Skarmory, Skarmory. No tengo nada a fuego, ¿eh? Skarmory, tío. Tengo un Davoltio con Soker, pero... A Soker lo tendré que aguardar, ¿eh? Vamos a hacer... Roca filada. Pantalla de humo. ¡Buah! Vale, si va con pantillas de humo, chicos... Lo falla, ¿verdad? Vale, no lo falla. A ver lo que le quita. ¿Deben de lo que le quite? Nada, no me sirve. No me sirve. Tengo que sacar a Soker y hacer un Davoltio. ¡Vale, sacamos a Soker! ¡Sacamos a Soker aquí! ¡Ay, la concha de la hora! ¡Hadme pantalla de humo, por favor! ¿Qué me haces? Demolición. Venga, tío. Tiene demolición. Tiene demolición. La puta madre que me parió. La madre que me parió, tío. ¡La madre que lo parió! Espabila. Tiene dos ataques. De tipo... ¡Vale! Ok. Vamos a... Hay que drogar a Badaraco. Hay que drogar a Badaraco. Creo que es el momento de drogarlo, ¿eh? Hay que drogar a Badaraco, chicos. Vale, utiliza bote. Me parece bien. Me parece bien. Vale. No, no, no. Vamos a drogarlo mucho además, ¿eh? Bastante. Posiblemente todo lo que pueda, ¿eh? Defensas X a tope. ¿Vale? Defensas X a tope. A tope, a tope de Pagua. Ahí lo lleva. Ahí va el bote. No debería de quitarme nada. Ahí está. No es muy eficaz. No me quita mucho. Vale. No tiene... Tiene pantalla humo. El problema es la pantalla humo. El problema es la pantalla de humo. Vale. Defensa X. No me hagas pantalla de humo, por favor. Demolición. Vale. Me sirve que haga demolición. Vale. Mientras no haya críticos, ¿estamos bien? El problema es eso. Que me haga un crítico. Ese es el puto problema. Pero bueno. Eh... Ataque X. Ataque X. Ahí está. Vale. Vamos a hacer otro ataque X. Otro ataque X. Ahí está. Ahí va el bote. Vamos ya. Hacer. Defensa X. Ya voy a tope. Voy a tope. Voy con todo. Si no me hace crítico, estamos bien. Vale. Ahora, luz lunar. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Gustoso, 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 gustoso. Vale. Ahora la rocafilada no le va a matar, pero le va a dejar bien, ¿sabes? Me curo. Perfecto. Voy a hacer puño de hernaje. Ahí va el bote. Vale. El bote me quita... Golpe crítico. Me cago en la cona, totalmente digo. Ahí va el puño de hernaje. ¡Pam! Golpea con el puño de hernaje, va a dar a Ko. Perfecto. Va a golpear ahora bastante duro. Míralo. Bueno, menos de lo que esperaba, en verdad, ¿eh? Rocafilada. Bote. Ah. Tenía que haber hecho luz lunar. Vale. Rocafilada ahora, 100%. Ahí va el bote. No me va a golpear tanto. El problema son los PPS, ¿eh? Falla la rocafilada. Vale, luz lunar. Como odio que falle, tío. Como odio que falle. Como odio que falle, tío. Como odio que falle, tío. Porque los Pepes... Los Pepes. Puño de hernaje. Bote. Más que nada para el futuro, ¿eh? Golpe crítico. No me jodas. Se va a quedar... Va, se lo recupera, ¿eh? Lo va a recuperar. Lo va a recuperar, tío. Me cago en mi verga. Rocafilada. Hiperpoción. Me cago en la cona, tío. Me cago en toda la cona. ¡Y lo falla! Pardea de humo. Vale. Golpea la rocafilada. Es que no quita nada, tío. No tengo nada para recuperar, Pepes. No tengo nada para recuperar, Pepes. Ok. Ok, chavales. Hojafiladas. Porque hojafilada le quita mierda, en verdad, ¿eh? Buah, ¿qué dices, tío? Pues nada, puño de hernaje, ¿eh? Demolición. Puño de hernaje. Otro crítico. Y se queda otra vez a un puto PS. Vale, 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 vale. Se acabó, se acabó, se acabó. Me lo cargo. Me lo cargo. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Pero me queda un maldito PS. Me queda un maldito PP. Un maldito PP, tío. Un maldito PP. Y eso hace que haya problemas. Eso hace que haya problemas, ¿vale? Que haya problemas gordos, de hecho. A ver, me queda la rocafilada. Si es tipo agua el siguiente Pokémon, la verdad que me daría la puta vida, ¿eh? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Infernape. En serio, tío, Infernape. No había otro. ¡No había otro! Nada, tengo que sacar a Badrako. Tengo que mantenerlo, tengo que mantenerlo. Tengo que mantenerlo. Tirar del último puño de drenaje. Reducción. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No lo falles! ¡No lo falla! ¡Puño de drenaje! ¡Ahí lo lleva! ¡Vamos, vamos! A ver lo que le quita, a ver lo que le quita. Mira, le quita una mierda, le quita una mierda. Vale, vale, vale. Vamos a curar. Vamos a curar. ¡A Socker! Vamos a curar a Socker. Tajo cruzado. Tiene tajo cruzado, tío. Tiene un ataque tipo lucha. Tiene un ataque de tipo lucha a este hijo de puta. ¿En serio? Y además puede hacer crítico. Tiene gran porcentaje de crítico el tajo cruzado. Nah, F. Hoja afilada. Otra reducción. No me jodas. No me jodas, eh. No me estás jodiendo, eh. ¡Me estás jodiendo, eh! ¡Me estás jodiendo! Tengo que tirar hojas afiladas. Otro tajo cruzado. No me hagas crítico, porque si me hace crítico, pierdo el Pokémon, eh. Si me hace crítico, pierdo el Pokémon. ¡Va, va, va, va! Vale, vale, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Vale, hoja afilada. Perfecto. Luz lunar. No me hagas crítico. ¡No me hagas crítico! ¡No me hagas crítico! ¡No me hagas crítico, por favor! Vale, 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 Luz lunar. Me curo. ¡Hofilada! ¡Lo falla! Vale. Hoja afilada. ¡Lo falla! ¡Mierda! Hoja afilada. No me hagas crítico, sí. Es el último tajo cruzado que le queda, eh. El último tajo cruzado que le queda. Si no me hace crítico, no me hace... Uf, pensaba que era crítico, eh. No me lo ha hecho, no me lo ha hecho, no me lo ha hecho. Hoja afilada lo falla. Vale, ese era el último tajo cruzado, eh. Vale. Vamos a ser inteligentes. Vamos a darle un polvo. Energía Badaraco. Más que nada porque creo que pierdo ahora de un... De un lo que me puede hacer. Así que tira. Vamos a curar. Y ya está. Vale, bote. Bote, 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 bote. Tiene bote, tiene bote, tiene bote. Vale. Hoja afilada, chicos. Ahí va el bote, no me quita mierdas. Me paraliza, me voy a cagar en la puta madre que me parió los viernes en la jungla, tío. Los viernes en la jungla. Bote, de nuevo, no te paralices, por favor. Hoja afilada. ¡No lo falla! Vale. Madaraco. Madaraco es el dios. Madaraco es dios. ¡Madaraco es el dios! ¡Sí! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 1300 puntos de experiencia, madre de dios. Y le queda el último Pokémon que está al Magnezone, tío. Vale, pues nada, chicos. Soccer. Soccer. Si tuviera el puño de hernaje, golpeaba con puño de hernaje. Pero ese Skarmory es justamente lo que no quería. Y este Magnezone al 35 es un puto problema. Demolición. ¡Samos más rápidos! Demolición. ¡Pam! Quítale más de la mitad de la vida, por dios, eh. Este tipo acero, lo que te... Va, 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 más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad. No, menos de la mitad, menos de la mitad. Y se cura, y se cura con vaya polla, con vaya cidra, tío. No me lo creo. Ecometálico. ¡Lo falla! Vale. Otra demolición, eh. Otra demolición. No puedo, no puedo jugarme la onda. A la onda certera. No me la puedo jugar. Vale, demolición. Se va a quedar en amarillo. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para, 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 para. Vale, no va a curarle. A priori no debería de curarle. Vale, Ecometálico. Me baja la defensa especial. Me baja la defensa especial. Lo cual es a problema, eh. Es a problema. Pero somos más rápidos. Así que a priori, a priori, a priori, a priori. Si no se cura, hacemos demolición. Y de puta madre. ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos el gimnasio! ¡Dejen todos! ¡Un maldito like! ¡Me cago en la cona! ¡Madre mía, soccer! ¡Madaraco, os quiero, os adoro! ¡Me cago en la cona! ¡Madaraco con hojas afiladas matando! ¡Maldito Inferno! ¡Pero es espectacular! ¡Espectacular, amigos! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Ganamos el maldito combate y conseguimos la sexta medalla sin perder ninguna vida! ¡Uf! ¡Dios mío, tú! ¡Vaya episodíaco, eh! ¡Vaya episodíaco! ¡La concha de la lora, eh! Con la media mineral, incluso el Pokémon de hasta nivel 70 te haya recibido TV Ceral sin rechistar. Y también voy a darte esto. Me mete 23. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Esa mete contiene cola férrea! El Pokémon golpea al oponente con la cola endurecida y puede llegar a bajar su defensa. Con la cola endurecida. Yo sí que te voy a golpear con la cola endurecida. ¡Vale, nada más, chicos! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Espera que os hagáis este vídeo! ¡Me encantaría que dejaréis un like! Comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. ¡Venga, chicos! ¡Adiós!